Este sábado, la ferocidad alcanza su punto máximo. Los contendientes más salvajes se enfrentan en la batalla final del primer gran slam del año. Espectacular. Ellas desatan su instinto en el Australian Open. Este sábado, en vivo, por ESPN y Star Plus. Este sábado, en vivo, por ESPN y Star Plus.